El equipo de la UCAN de baloncesto en silla de ruedas es el anfitrión de una de las grandes citas de la temporada, la fase final de la Euro Cup que se va a disputar este viernes y sábado en el pabellón Príncipe de Asturias de Murcia. Cinco equipos que van a luchar por ser el mejor y poder estar el año que viene en la Euroliga. Los anfitriones que competirán por primera vez no son favoritos, pero eso sí, tienen a su favor el factor cancha. Somos de un equipo un poco diferente porque finalmente jugamos contra equipos profesionales todo el tiempo y nosotros hoy la mayoría trabaja o estudia. En cada uno de ellos hay una historia de superación detrás y sobre todo nos enseñan que independientemente de las adversidades se pueden convertir en fortalezas y que no hay límites en el deporte.